Bonito es respirar, contigo el mismo aire, bonito es esta vida loca que me dio la oportunidad de amarte, de amarte, de amarte, de amarte, bonito es caminar por la calle, bonito es tu rostro, tu pelo, tu cabello que me hace, bonito es verte de cerca con estas ganas de besarme, bonito tu nariz, tu boca, tus ojos, bonito cuando sueño contigo cada vez que puedo y cuando digo cada vez que puedo siempre paro pensando en ti, pensando en ti